¿Qué es lo que se ha hecho en el grupo? No quiero llamarle que vamos a ir cogiendo con este equipo algo diferente a lo que venían haciendo los últimos años, lo más importante es que no hemos tenido hasta la fecha ningún lesionado y eso es lo mejor. Tiene experiencia, es ir viendo nuevos compañeros, ver características de la gente, al final eso lleva su tiempo, que él conozca a los jugadores con los que está trabajando y sobre todo cuando eres delantero que los compañeros también conozcan tus características. Bueno, tampoco hace falta mucho hablar de Ángel porque ella es un jugador muy contrastado, muy experimentado, que nos va a dar y independientemente del gol, es el trabajo del día a día, el trabajo que se hace, porque en esta categoría es importante el trabajo desde arriba de la gente que pueda jugar, el de él, el de Fermi Medrano que también ha estado bien, de Enric, de todo el mundo, de Robert, que ha estado bien, de la gente nueva. Estamos contentos, ya lo comenté, ya lo comenté, una parte muy importante, estamos hablando de una pretemporada bastante corta, hemos pasado una semana, nos quedan tres, ya estamos ya casi pensando ya en lo que puede ser ese primer partido, Oviedo, que va todo enfocado a poder llegar con máximo de jugadores posibles en las mejores condiciones para ese 14 de agosto. Entonces, pues bueno, con tranquilidad, pero hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho porque sabemos que las semanas pasan rápido. Es una parte fundamental para nosotros, la gente, el aficionado, vamos a vivir con ello, lo vamos a aprovechar y les tenemos que dar. Lo importante es que el equipo transmita para que ese aficionado, esos 9.000 y ojalá sean muchísimos más, estén contentos del trabajo, de cómo vamos a defender esta camiseta y que en cada partido lo vamos a dar todo. Y para eso, el día a día es lo más importante y hay, es un equipo que es trabajador y que a mí como entrenador en ese aspecto me deja tranquilo.